Bienvenidos a la Trabes, otra vez ¿No te va a venir? ¿No? Trabes Bueno, ya les dio una vuelta el Chalán Ahora va a ir a darles una vuelta Lía Explíqueles cómo está ¿Qué hay? Mira, ven por acá qué onda banda bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy venimos a una pizzería de hecho pues ya en la ciudad hay muchas muchas pizzerías como lirut cesar como papayons como el roque pizza y pizza hoop dominos pizza hay demasiadas demasiadas pizzerías pero pues el día de hoy venimos a una pizzería local una pizzería que ya tiene rato si o no pizza pizza el día de hoy venimos pues con la chalancita y el chalancita ya están listos esperándonos pero pues el día de hoy queríamos venir a esta pizzería porque pues es local desde que yo tengo como 11 años me acuerdo que pues aquí me traían y pues ahorita pues voy a traer a los niños y pues aparte pues ya tiene rato que no no entraba yo acá dicen que lo remodelaron que está muy bonito que tiene juegos y pues vamos a ver qué tal pero pues bueno acompáñenos acá a pepino's pizza y bueno amigos la verdad está muy muy espacioso acá hay juegos miren también hay juegos para acá arriba acá creo que es como para los más niños está bastante bastante espacioso hasta muy bonito no bueno nosotros ya pedimos pedimos lo que es una pizza grande porque también tienen alitas tienen boneles tienen papas tienen hamburguesas tienen waffles la verdad del menú está muy muy variado creo que cuando yo vine hace ya más de 11 años solamente había pizzas pero pues ahorita ya hay bastantes bastantes cosas y sobre todo el espacio que hay para los niños en serio está muy muy grande miren ahí sí se divierten los niños la verdad de muy buen lugar para traerlos no aquí en córdoba pues casi no hay algún lugar que tenga juegos para niños y solamente hay comida y pues ya con esto se entretienen bastante los niña a ver dónde está miren allá está el chalancito y allá está la chalancita miren allá se va a rincar a ver a ver dónde está está chido y bueno amigos ya venimos por la parte de arriba miren la verdad está muy muy espacioso de verdad está grande y aparte la zona de juegos miren muy muy grande y pues esta es la parte que no me gusta porque pues no puedo entrar a jugar con ellos pero miren se ve que se están divirtiendo adiós y bueno amigos ya saben que una rica pizza miren no es una rica pizza pues si no le echas la capsule y la salsita miren vamos a echarle un poquito de cacso y ahí está un poquito de salsita valentina y miren les vuelvo a repetir el pancito es delgadito te hace ver que vas a saborear pues todo el sabor que es el queso el tomate la piña pero bueno vamos a probar tiene ahí hicimos que no vengo acá así que vamos a ver la piñita y el jamón se sienten buenos y el pancito delgadito me trae buenos recuerdos y bueno amigos recuerden que acá en pepinos pizza también tienen alitas y en serio están recién hechecitas están calientitas miren y pues acá te ponen el aderezo aparte vamos a sumergirlo vamos a ver que tal está calientita porque apenas pues las hicieron pero saben como ajito la verdad están muy muy ricas también vénganse a probar las alitas si no quieren pizza pidan alitas pueden pedir hamburguesas pueden pedir waffles la verdad tienen un menú bastante bastante extenso así que venganse a dar una vuelta y bueno amigos ya estamos acá en la parte pues más divertida para el chalancito no vamos a ver que se sacan mira un pitufo ya viste un pitufo un spider man un minio un minio vamos a ver que se saca recuerden que también en esta parte pues tienen maquinitas también tienen esta mira ahora está jugando el mario kart está divertido y ya vieron te gusta y te gustó el lugar acá te gustó cómo está el ruido qué tal está chido está chido ¿verdad? y 3 2 y bueno amigos la verdad todo muy muy rico ya nada más quedó un pedacito de pizza de los niños pero las alitas y la pizza muy recomendado no crees que es muy bueno no? está muy bueno si van a un lugar y no encuentran espacios vengan aquí no 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 puedo hablar jajaja jajaja ya quiso decir fue que si no encuentran lugar en donde habían pensado venir a comer vénganse a probar las pizzas aquí en pepinos pizza la verdad todo muy muy rico y aparte miren todo el espacio que hay para que los niños jueguen miren 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 un auto afuado no he un auto oi oi oios oi oi i dejo mi oi la ¡No, no, no!